Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, yo creo que va a causar mucha polémica, el tema de la pensión alimenticia. Tenemos muchas dudas y queremos que nos las resuelvan, para eso invitamos a una especialista, ella es la licenciada María Luisa Márquez, es abogada. Y pues ya hemos platicado un poquito de esto, María Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Luisa, que tal, un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues muchas gracias por estar aquí, a través de redes sociales estuvimos preguntando y realizando esa pregunta, ¿no? ¿Quién, primeramente me gustaría saber, todos los menores de edad, todos los niños, son aptos para una pensión alimenticia? Así es, todos los menores de 18 años son aptos para una pensión alimenticia, incluso nos podemos pasar un poquito más arriba de los 18 años, para todos aquellos que se encuentren estudiando una carrera profesional, incluso hay tesis y jurisprudencia que abarca, que no solamente hasta que te gradúes en tu grado profesional, sino también está contemplado que en caso de que para que tú obtengas tu cédula y tu título profesional para ejercer tu profesión que estás estudiando, si tengas 22 años, si tú requieres incluso la especialidad, porque así te lo exige tu universidad, porque eso es lo de ahora, las especialidades, incluso la pensión te abarca hasta que concluyas esa especialidad y obtengas el título y cédula profesional. ¿Por qué? Porque el fin último de los alimentos es proporcionar a la persona incapaz de proporcionárselos a sí mismos, es que esta persona se encuentre en la capacidad de independizarse económicamente, y esto es incluso hasta el grado de que pueda obtener un oficio, una profesión, y puede ejercer ese oficio y profesión. Muy, por ejemplo, los abogados, los médicos, que forzosamente requerimos de la cédula profesional para poder ejercer, si no, no podríamos cobrar nuestros honorarios, ponernos y independizar, pero sí todos los menores de edad tienen derecho a esta pensión. Ah, pero un dato que a lo mejor te interesaría escuchar, puedes que seas menor de edad y tengas 17, 16 años, pero chicas, mucho ojo, si ya te embarazaste, o chicos, si ya embarazaron a sus novias, automáticamente pierden la pensión alimenticia, ¿saben por qué? Porque bueno, yo como papá, yo como mamá, si te estaba dando pensión era para tus estudios, era para ti nada más, pero si ahora tienes otra persona, quien dependa de ti, el dinero se sobreentiende que ya no es para ti, si no es para esa persona que viene en camino, y ahí el responsable eres tú, el procreador de esa persona, quien tiene esa obligación, entonces ahí dejas de ser el niño, si tienes 17, y el producto del embarazo es aquel quien va a necesitar esa pensión alimenticia. El papel de la madre que le exige a un padre que le dé la pensión alimenticia para su hijo, en redes sociales estuvieron comentando varias cosas, una era lo tardado que es el proceso. Partimos primero que nada, que los alimentos es una problemática legal que surge a partir de las familias disfuncionales, las familias separadas, desgraciadamente cuando existe una separación familiar, surge la falta de interés de parte de una de las, de una de los miembros de la familia que no quiere cumplir con esa obligación, aquí me mencionas tanto el papel de la madre como el papel del padre, si es verdad, existen muchos casos dramáticos, esta ley es una ley muy noble, desgraciadamente depende de quién esté utilizando esta ley, es que se puede torcer y se puede torcer para algo que no fue creado. Esta ley no fue creada uno para que la mujer chantajee al hombre con los niños y tampoco para que el hombre abuse de esta ley, abuse de estas lagunas legales que a veces puede tener esta ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres, cuando solicitan ante el juez la pensión alimenticia, sí les quiero hacer hincapié, es verdad, la justicia es pronta y expedita, tan pronto uno va, pone su demanda ante el juez, el juez inmediatamente está señalando una pensión provisional y esta pensión provisional es asegurada si uno proporciona los elementos al juez, si yo como interesada quiero la pensión y me urge, porque bueno, es para mantener a mis hijos, bueno, entonces le proporciona al juez el domicilio, la empresa donde él trabaja, todo para que inmediatamente se le esté descontando esa pensión y aunque sea provisional, es algo que inminentemente el juez tiene que hacer tan pronto esté admitiendo la demanda, puede durar como un mes. Ahora, si no se lo proporcionas, el juez no tiene elementos para garantizártelos de manera inmediata, como es el caso de los autoempleados, los que no trabajan para una empresa y no perciben un salario mensualmente, ese es el caso en el que siempre existe complicación, desgraciadamente hay que ponerse del lado del juez, si a un juez no le estás comprobando sus ingresos, sus gastos, no le estás proporcionando los elementos, si no haces una investigación previa a hacer el juicio, entonces sí puedes ver un largo juicio, sí puedes ver los resultados ya un poco más tardado, eso es lo que puede suceder. El juez tiene una de dos, a fuerzas el juez, como este es un asunto del orden familiar, es de interés público y a la sociedad le interesa, por supuesto que se cumpla con los alimentos para quien lo necesita, el juez desde el primer momento en que recibe la demanda, se pone a observar, ok, este tiene empresa, ok, te lo descuento y así te lo garantizo, pero si alguien viene con la necesidad de pedir alimentos y no se los puedo garantizar embargándole un salario, entonces lo va a condenar yo como juez asumiendo, yo como juez te voy a condenar al demandado a que pague una pensión de acuerdo a salarios mínimos, el juez lo cuantifica de acuerdo a las necesidades de quien lo está pidiendo, pueden ser unos 100 salarios mínimos, 200 salarios mínimos quincenales, etcétera, eso va de acuerdo a como uno va planteando la demanda, la cantidad se fija dependiendo a lo que gana el hombre o dependiendo por ejemplo en este caso a lo que gasta el menor, cuando uno presenta la demanda es indispensable, al menos ese es el trabajo que nosotros hacemos, los abogados, es indispensable proporcionarle al juez, mira juez, mi hijo gasta en colegiatura esto, en alimentos esto, en vestido, medicinas, padece de aquello, se lo tiene que hacer una cuantificación para que el juez asuma, ok, su necesidad se cuantifica en estas cantidades y me lo acredito con recibos, con notas, con facturas, etcétera, entonces ahí ya tenemos la necesidad acreditada, ahora lo que sigue es acreditar el ingreso de la otra persona, la capacidad que tenga económicamente, si no le estoy acreditando, pero al menos le estoy ponderando lo que es los gastos que genera la manutención del menor, entonces el juez ya puede hacer un equilibrio entre la capacidad del deudor y la necesidad del acreedor, que es en este caso los menores, y así con ese equilibrio cuantifica a ver cuánto es, ahora sin embargo si fuese, que es lo que le conviene más a un juez incluso a las madres, si ya le estás proporcionando el centro de trabajo, ya hay una tasa que fijan los jueces, que va entre 15, 20, 25% dependiendo por supuesto otra vez la necesidad del menor, la necesidad de la persona que lo solicita, entonces si hay un equilibrio, ¿para qué? para que se vea justo, porque si vamos, ok, pero no puedo acreditarte en su capacidad económica, pero bueno, también está el otro lado de la moneda, hay quienes piden mucho, y se sobrepasa lo que es la capacidad económica del padre, hay madres abusivas, lo siento, pero sí, abusivas es la palabra correcta, pero es la realidad, y lo he visto con mis propios ojos en toda mi carrera profesional, los hombres no se saben, pero las mujeres tampoco, desgraciadamente es una ley muy noble, lo que son los derechos, el derecho de alimentos, pero se puede torcer, y lo pueden torcer hasta las mujeres, como a través del chantaje, y también a veces del abuso, porque la ley salvaguarda el derecho, no solamente del menor, sino de la mujer, y como es preponderante salvaguardar los intereses de los menores, entonces aquí van las mujeres, pues de aquí es donde me voy a agarrar, de mi hijo, para poder empezar a pedir más de lo que, bueno, de lo que gane, haz de cuenta que si de un matrimonio tuvo dos hijos, por ejemplo, y le van a quitar el 15 o el 20 por ciento, por cada uno, ponle tú ahí, van 40 por ciento de lo que le van a restar, le queda el 60 al hombre, entonces después él tiene otro hijo, bueno, también hay que cuidarse a los hombres, si no hay una planificación familiar, hay repercusiones, por supuesto, no es ningún juego, entonces lo que ocurre es que esta otra persona puede demandar, está en todo su derecho, es un menor que lo siento, si eres un adulto hombre, y tienes tu trabajo, pero además estás teniendo y procreando, entonces las consecuencias son estas, te van a demandar, te van a reclamar el pago de pensión, entonces puede acumularse otro 20 por ciento, y que vamos, ya son 60 por ciento, te quedas con 40, y así nos vamos, entonces hay unas situaciones en las que se van acumulando tanto, que ya abarca casi el 100 por ciento de la pensión, pero en el caso de las mujeres, ya sea que comprueben que el hombre trabaja, o que no comprueba al final, si hay una cantidad que estipule el juez para el menor, si ahora sí que si ganas, el hijo si gana su pensión, si el juez de antemano, si a un juez uno va y le reclama, necesito alimentos para mi hijo, el juez lo tiene que garantizar, el juez tiene que velar por los intereses de los menores, y los intereses de los menores están salvaguardados, no solamente en las leyes tabasqueñas, sino a nivel nacional e internacional, entonces si un juez no está garantizando la pensión para un menor, aunque sea unos 200 pesos, 500 pesos, porque hay cantidades mínimas, hay gente que gana muy poco, entonces está violentando tratados internacionales, entonces eso está muy estipulado, está muy bien estipulado, y sí hay que garantizar los derechos de los menores.